hola que tal amigos bienvenidos a este tutorial en esta oportunidad nos estaremos aprendiendo el canto sana nuestra tierra de marcos huit este canto se encuentra en la escala de sol mayor y los acordes que estaremos utilizando son sol mayor en su primera inversión y las notas son si re y sol el acorde de mi menor en su segunda inversión y las notas son si mi y sol el acorde de do mayor en su posición fundamental y las notas son do mi y sol el acorde de re mayor en su posición fundamental y las notas son re fa sostenido y la el acorde de la menor en su primera inversión y las notas son do mi y la el acorde de mi bemol mayor en su posición fundamental y las notas son mi bemol sol y si bemol y el acorde de fa mayor en su segunda inversión y las notas son do fa y la antes de continuar quiero agradecerte si ya te suscribiste a este canal e invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho ya que todas las semanas estoy subiendo nuevos tutoriales y no te olvides de apoyar este canal dándole like a estos vídeos y compartiéndolos muy bien la introducción de este canto originalmente la hacen con guitarra eléctrica pero en esta ocasión la vamos a adaptar al teclado y te voy a estar explicando este canto de una manera simplificada para que te sea fácil tocarlo la introducción quedaría de la siguiente manera chau simplified y y y y y y y y y ahí comienza el verso ya muy bien lo que estamos haciendo en la introducción es primero damos un toque en el bajo en sol y luego en la mano derecha vamos a estar tocando rey sol este rey sol dos veces y luego vamos a tocar rey la una vez y luego rey si una vez también esa parte sería así esa misma figura que hacemos en la mano derecha la vamos a hacer pero con el bajo en mi tocamos el bajo en mi solito y luego hacemos la figura así ahora vamos a tocar los que viene pero con el bajo en do entonces lo que vamos a hacer es en la mano derecha sol y re una vez sol y do una vez y luego si y sol vamos a comenzar al mismo tiempo tanto en bajo como en mano derecha entonces sería en la mano derecha sol y re y al mismo tiempo el bajo en do así ahora vamos a hacer lo que viene con el bajo en la vamos a hacer sol y re una vez sol y do una vez y luego si y la empezamos al mismo tiempo en ambas manos así y luego que hemos terminado aquí en la mano derecha pasamos a hacer rápidamente el bajo en re de esta manera ok esa es básicamente la introducción eso se repite dos veces lo voy a hacer lento para que puedas observar cómo va y se repite y luego comienza ya el verso uno que iría de la siguiente manera vengo a ti vengo a ti en ti mi menor dos tiempos vengo a ti en ti mi menor dos tiempos guíame en me de guíame en do mayor dos tiempos santificame en santifici en la sílaba fi hacemos re mayor dos tiempos en ti en ti en ti hacemos sol mayor dos tiempos yo quiero andar y cantar mi menor dos tiempos en tu verdad en verdad do mayor cuatro tiempos luego el aire sol mayor dos tiempos tómame en me de tómame mi menor dos tiempos abrázame en me de abrázame do mayor dos tiempos mi corazón mi corazón mi corazón en la sílaba son re mayor dos tiempos hoy vuelvo a ti en ti la menor cuatro tiempos solo a ti y en el último ti re mayor cuatro tiempos para pasar al precoro que va de la siguiente manera quiero humillarme buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti de invocarte de invocarte inclina tu oído escucha y perdona mi rebelión muy bien muy bien quiero y quiero hacemos sol mayor cuatro tiempos humillarme buscar en buscar mi menor cuatro tiempos tu rostro hoy y hoy do mayor cuatro tiempos me arrepiento delante en delante la menor dos tiempos de ti en ti re mayor dos tiempos vengo en vengo sol mayor cuatro tiempos a invocarte inclina y inclina mi menor cuatro tiempos tu y do escucha y escucha do mayor cuatro tiempos y perdona mi y mi la menor dos tiempos re del león en rebelión en la sílaba o re mayor dos tiempos y pasamos al coro que va de la siguiente manera sana nuestra tierra sana nuestra tierra muy bien hacemos la menor al aire dos tiempos sana no es en nuestra mi menor dos tiempos tierra en tierra re mayor aquí estoy haciendo re mayor en su segunda inversión la re y fa sostenido ok y eso se repite la menor al aire dos tiempos sana no es y no es mi menor dos tiempos tierra en tierra re mayor cuatro tiempos y luego hay un intermedio donde hace nuevamente la misma introducción que ya te expliqué pero solamente una vez y vuelve a cantar y vuelve a cantar nuevamente verso precoro y coro y luego que ha cantado el coro hay un puente que va de la siguiente manera escucha hoy mi oración a ti levanto mi tambor muy bien hacemos mi bemol al aire dos tiempos escucha hoy en hoy fa mayor dos tiempos mi oración en oración sol mayor cuatro tiempos mi bemol al aire dos tiempos a ti levanto y levanto fa mayor dos tiempos mi clamor en clamor hacemos re mayor cuatro tiempos luego hay un solo de guitarra y los acordes que se hacen ahí son do mayor dos tiempos re mayor dos tiempos mi menor dos tiempos re mayor en la mano derecha con bajo en fa sostenido un tiempo y sol mayor un tiempo eso se hace tres veces así repito repito entonces eso tres veces y al final de la tercera vez agrega Do mayor, cuatro tiempos, y Re mayor, cuatro tiempos también. Y vuelve nuevamente al precoro. Quiero humillarme. Y luego pasa al coro, y al final vuelve a hacer la misma introducción, que daría de la siguiente manera al final. La misma intro. Y hacemos para finalizar, Sol mayor. Espero que este tutorial se dé bendición a tu vida. Si te ha gustado, dale like, compártelo, y no te olvides de buscarme en Facebook como Priscapiano.